para protegernos, así como Virogrip, lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque, consulta a su médico. ¡Adelante, Cuscatrajo! ¡Saremos dando apoyo por nuestra relación! Las eliminatorias hacia Qatar 2022, tú la vives, en 107-7 Fuego. Este martes 8 de junio, desde el Estadio Cuscatrán, El Salvador recibe a Antigua y Barbuda. Disfruta con nosotros, a partir de las 6.45 de la tarde con la previa. El Salvador versus Antigua y Barbuda, por 107-7 Fuego. Somos fútbol, somos fuego. Este partido es gracias a Taqueritos. ¡Gracias! 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 Para una radiografía objetiva de la realidad del país. Todo eso, en directo con Ernesto López Radio. Un espacio de análisis para los oyentes de 107-7 Fuego. En directo, con Ernesto López Radio. A partir de este momento. Son las 7 de la noche, 7 de la noche con 4 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes, como siempre. Gracias por sintonizarnos a través de 107-7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. A usted que nos va escuchando en su automóvil. A usted que nos está escuchando en casita. O todavía en el trabajo, pues muchísimas gracias también. Un saludo muy especial a todos nuestros buenos amigos que ya están conectados a través de nuestras páginas en Facebook. donde estamos transmitiendo desde San Salvador para todo el mundo. Y por supuesto también, agradecerle a nuestro productor local, Paolo Ernesto López Jr. que desde luego nos conecta también con nuestro canal en YouTube. Búsquenos como Ernesto López Radio, también en YouTube. Ahí estamos para llevarles a ustedes esta transmisión para todo el mundo. Nos da muchísimo gusto arrancar la semana como siempre. siempre llevándoles a ustedes el mejor ánimo para que todos los proyectos y todas las proyecciones que usted en su momento tenga, pues se le cumplan y recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Mucha noticia generada desde el día viernes. Mucha información, muchas reacciones. Pues para eso quiero decirles que tenemos también casa llena. Tenemos casa llena con tres panelistas, conocedores del tema del país. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Yanira Escobar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es quien nos acompaña también este día. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciada Escobar. Gracias. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Buenas noches también a usted Ernesto. Gracias por la invitación y aquí estamos, dispuesta a hablar de todo. Así es. Le agradecemos muchísimo. Y pues desde que tuvimos la oportunidad de conocer también a través de la campaña electoral, pues ya la tenemos acá también con nosotros. Quiero saludar a don Renberto González también. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Renberto. Urge. Bueno, gracias Ernesto. Gracias a Ulises también y a la radio por esta oportunidad de estar platicando. Y me da gusto estar con Yanira y con el señor Ortega también, ¿verdad? Para que se compara su criterio. Así es. Muchísimas gracias. Saludo cordialmente a Isaac Ortega también. Él es empresario y estuvo con nosotros también dentro del grupo de Nueva Generación de panelistas los días miércoles junto con Tania Pastor, junto con Leonel Selva. Y chiquen además, ah, y Henry Flores, quien es ahora alcalde, ¿verdad? Sí. Isaac, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué bueno verte de nuevo. Y gracias por acompañarnos también allí en ese panel de lujo que tenemos ahí en Cabin. Gracias, Ernesto. Como siempre, el gusto es mío poder compartir contigo para tocar los temas de país. Ahora a través de la 107.7 Fuego. Y sobre todo poder compartir con grandes personas aquí al lado para tocar estos temas de país. Sin duda alguna, así será. Somos promotores y este servidor, tú lo sabes mejor que nadie. He sido promotor de ese debate de altura y en la que podamos de alguna manera conocer los diferentes puntos de vista que cada uno puede exponer para que nuestro público, quien nos premia escuchándonos y viéndonos ahora, pueda tener y formarse ellos su propia lectura de lo que está pasando en el país. Sin duda alguna, como les decía, hay mucha información. Una de ellas es que a raíz de la decisión de la Fiscalía General de la República y el gobierno de romper relaciones con la OEA CICIER, este día salió al paso un comunicado emitido por el organismo internacional en la cual sustentaba elementos importantes. Uno, que desmentía la contratación del exalcalde Ernesto Mason como asesor de la institución, pese a que en su momento en su cuenta oficial así salía que o lo daba a entender de que había sido contratado precisamente por el secretario general de la OEA, el señor Almagro, el exalcalde de San Salvador, quien ahora está detenido precisamente respondiendo ante la justicia por supuestos, el delito de evasión al fisco y retención también, perdón, retención de cuotas laborales. Ese es uno de los principales puntos que los cuales vamos a partir para que ustedes puedan darnos su punto de vista con relación a estos y otros temas. Otro aspecto elemental es que daba a conocer que dentro de ese comunicado la OEA dejaba entrever de que el gobierno pues sí tenía una investigación abierta de casos actuales relacionados con funcionarios que han estado atendiendo la pandemia en nuestro país, así como también dejaba en claro de que el gobierno había solicitado hacer investigaciones a sus adversarios políticos. En fin, voy a invitarlos a que hagamos un diálogo cortial en este programa. Les invito a que se tomen el tiempo prudencial de máximo dos minutos y medio máximo para poder hacer la exposición, para que pueda retomar su compañero de mesa también su punto de vista y sí, se pueden interrumpir, pero recuerden sin atropellarse, prestarse, como decimos a buen saboreño, la guitarra. Así es que, bienvenidos. ¿Cuál es el punto de vista que tienen ustedes con relación a lo que acontece? Y sometiendo a consideración estos puntos elementales en el análisis. Comienzo precisamente con la licenciada Escobar, para que nos abra acá el telón del análisis. Muchísimas gracias por la oportunidad. Definitivamente estamos ante situaciones inéditas en nuestro país, diversas situaciones, pero que también vienen a beneficiar de alguna manera la postura que como país tenemos ante la corrupción. Sin embargo, no es lo que todos los salvadoreños están esperando. Primero, la posición de nuestro fiscal general de romper toda relación con la OEA por la supuesta contratación que tenía, como bien lo dice, con el exalcalde. La OEA ha tratado, por medio del comunicado, desmentir esa situación y dejar bien claro que no lo había contratado, que no existe una relación todavía laboral o profesional entre ellos y el exalcalde, pero que posiblemente iba a existir, eso sí lo dice. A mí lo que me preocupa como ciudadana es que estas posturas o esta relación del salvador con nuestros amigos o con nuestros aliados, se nos está olvidando todo lo que estas personas o todo lo que estas entidades han hecho por el salvador y por mantener y fomentar la democracia en el salvador. Creo que hay una forma diferente de poder hacer lo mismo, pero sin estar sobrepasando ciertas instituciones o ciertos derechos. En el caso, por ejemplo, de la captura del exalcalde Ernesto Mason, creo que ahí hay, yo me pronuncié en mis redes sociales no por la captura, sino que por esta variante que hubo y que es lo que me llama la atención. Yo soy abogada de profesión y es que en la captura nunca se había visto que en el término de inquirir, que es la parte administrativa de la captura, fueran a parar a un penal. Entonces ahí se ve un poco de sentar un precedente, ¿para qué? Para acallar ciertas voces, eso es lo que algunas personas dicen, pero digamos que la fiscalía está jugando su rol y la policía también. Sin embargo, el delito por el cual se le ha procesado al exalcalde tiene que ver más con una relación de tipo laboral que él tiene con una empresa, según lo que dijo el mismo fiscal. Entonces aquí hay situaciones que todavía hay que analizar. Ha habido un juicio público terrible y es lo que no tenemos que permitir como salvadoreños y salvadoreños, ya hubo ese llamado a quienes nos están escuchando. Todos estamos en el mismo barco y lo que tenemos que hacer es contribuir para que el barco vaya bien, para que el barco no vaya a chocar contra ningún iceberg y que vayamos a sufrir todos los que estamos aquí adentro. Entonces, ¿cuál es mi postura respecto a esto? Si seguimos nosotros en el camino en el que vamos, como salvadoreños, vamos a sufrir todos y todas. No solo... Ok, don Renberto. Ok, interesante. Vamos a ver don Renberto y el resto también. Isaac, a ver, don Renberto. Bueno, miren, cuando se habla de cambiar el país, quiere decir que se van a tomar medidas y actuaciones diferentes. Porque durante todos los años, 40 años, digamos, se ha trabajado igual y hay gente que cuando anda en política cree que puede delinquir. Y cuando anda en política no le pasa nada. Soy muchacho del fiscal, pues. El fiscal no va a actuar contra mí, pero lo que se ignora es que ese fiscal puede estar hoy y mañana, ¿no? Pero el atendimiento de los políticos tiene que cambiar y tenemos que entender que estamos ante un gobierno muy diferente, con una tarea diferente, con un mandato del pueblo, pues que las cosas quieren que ser diferentes. Ahora, para referirme a lo del Magro, al Magro acordémonos que no tiene muy buena reputación, digamos, ¿verdad? Acuérdense del problema que hizo con Maduro cuando en Venezuela, ¿no? Ahí empezó a tener problemas, tuvo problemas con Uruguay, salió hasta el expresidente del Uruguay desconociéndolo. Él salió en su tuit diciendo que iba a contratar a Neto, hoy se está desmintiendo. En Honduras también le sacaron el mismo día otro problema. En fin, es una persona que trae ciertos problemas, actuaciones fuera, digamos, del contexto legal que puede tener un secretario general de la OEA. Ahora, el caso de Neto, el caso de Neto es, yo lo conozco, lo que pasó fue él, que él, el asunto de las cuotas laborales, cuotas laborales, es una acusación, digamos, que se ha hecho de parte de los empleados, ¿no? Y de que hace rato, y él cuando lo entrevistaron dijo de que había entregado a la alcaldía, dijo, con pago del Seguro Social, con pago de las cuotas laborales, AFP, todo, y resulta de que parece que no es cierto. Sin embargo, hay que dar el beneficio de la duda, y como dice Yanira, hay que dar el beneficio de la duda y que es el que presente a sus abogados que lo defiendan. Y no se puede condenar a nadie a priori, pero las pruebas que tiene en contra de él sí son bastante costumbres. Y bastante, o sea, ha tenido, lo que pasa es que el fiscal anterior, como era de arena, los estaba asolapando, eso también hay que decirlo. Pero entonces viene este fiscal y actuó con una orden administrativa, no lo mando a jalar por lo anterior, porque lo anterior ya estaba él con una orden, con una orden de arresto domiciliario, correcto, no podía ir por otros cargos. Así es que tenemos que comprender que es un gobierno nuevo, con nueva responsabilidad, y más que todo con un mandato del pueblo, que la gente está expectativa a ver qué es lo que está viendo, y a ver qué van a hacer, porque este es, y si no cumplen, créanme que la gente va a protestar también. Pero a ver, aquí me gustaría hacer una aclaración, es que el fiscal no se debe al gobierno. O sea, eso sí, eso lo debe de tener claro, es que podemos confundir a quienes nos están escuchando. El fiscal debe de ser independiente, y ha sido la lucha, que el fiscal no obedezca a ningún gobierno o a ningún partido. Es que yo no he dicho que pertenece al gobierno, lo que he dicho yo es que el fiscal anterior sí pertenece. Pero como dijo que había un nuevo gobierno. Un nuevo gobierno, o sea, el gobierno puede ser un nuevo gobierno dentro de la fiscalía, un nuevo gobierno dentro del ejecutivo, un nuevo gobierno dentro del legislativo. Entonces, sí, el fiscal no fiscal tiene sus propias opiniones como de ley de tu arma. Y según lo que dijo el fiscal ahora en una entrevista por la mañana, están procesando, o lo tienen detenido a Ernesto Mason, por el tema de cuotas no laborales, sino que porque retuvo algún impuesto, y no lo pagó haciendo. Eso es lo que, por eso lo tienen. También cuotas no laborales. Ok, oigamos a Isaac, a ver también, interesante los puntos que cada quien está planteando, y nos están ayudando a comprender mejor, desde la perspectiva, cada uno recogiendo unos elementos importantes. A ver, Isaac. Sí, definitivamente Ernesto, y todos los salvadoreños que nos están escuchando a través de la radio, este tema de Ernesto Mason, pues quedó con un sabor pendiente desde la última vez, ¿verdad? Cuando se le dieron medidas cautelares, y sabíamos todos que ameritaba para más, pero en ese momento era el alcalde todavía. Hoy que él ya no está dentro del poder, y que hay una nueva fiscalía que no es afín al partido del que pertenecía, pues hoy sí cae el peso de la ley como debe de ser. Eso es lo que la población estaba esperando, y ahí concuerdo con don Roberto, donde dice que la población está expectante esperando de que se den resultados. Estos son los resultados que se están dando. Con Renberto. Don Renberto, sí. Jorge Renberto. Jorge Renberto. Jorge. Con don Renberto. Y la verdad es que desde el tema de la fiscalía, creo que se están dando buenas señales de que estos casos que están pendientes, en donde antes habían cuotas partidarias, ya se están empezando a retomar y se van a resolver como deben de resolverse. Ahora bien, yo creo que este tema de las cuotas laborales era algo que había quedado pendiente, y que el mismo ministro de Trabajo lo había mencionado en su momento, salió en los medios de comunicación, de hecho lo comentamos de ya de hace bastante, veníamos comentando este tema, y qué bueno que hoy en día pues ya la justicia se está haciendo para todos aquellos empleados que en su momento se vieron afectados, pues y ojalá que se resuelva de la mejor manera. Ok, interesante. A ver. Aquí yo creo que para seguir añadiendo al tema, como nos dijiste que dos minutos, entonces yo iba a... Pero pueden agarrarse, a tomarse la palabra también ahí. No, pueden tomarse la palabra, agarrarse la palabra ahí. Pero yo creo que el tema, el tema de Almagro y el tema de Neto, creo que está suficientemente explicado de parte de los otros tres, de lo que pasó. Sí, pero yo tengo una opinión respecto a eso. Ahora, pero qué piensan... Está bien, perdón, perdón, licenciada Escobar. A ver, Roberto, pero qué piensan del contenido que emitió la OEA esta mañana, donde establece otros aspectos bastante delicados. Uno de ellos es que existe una investigación que realmente sobre casos dentro de la estructura actual del gobierno. El tema del seguimiento que había solicitado, según ellos, ahí lo dicen, entre otros aspectos que también menciona este comunicado. Sí, pero lo que pasa es que eso es... Él era un asesor que había nombrado o pensaba nombrar a Almagro en su carácter personal. No era la OEA, era la secretaría, era él, eso también lo aclaró él. Y era Don Oren también, dijeron. A Don Oren. Y yo creo que Ernesto, en base a eso, se dejó venir a El Salvador. Me dijo que pensó que tenía inmunidad. No le explicaron bien eso. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿no? Entonces, y yo en el caso de Almagro, pues va a tener problemas, porque inclusive el canciller de México salió acusando el mismo día prácticamente. Entonces, ese caso de Almagro, creo que en pocos momentos, en poco tiempo vamos a tener noticias de él. Sí, la verdad es que internacionalmente... Sí, pero yo también creo que aquí hay un punto importante que tratar. Si vamos a estar hablando de la persona o de la institución, porque el problema medular que hemos tenido como país es que estamos hablando de personas, pero tomamos decisiones institucionales. Y esas decisiones institucionales trascienden tanto históricamente como en el aspecto país. O sea, mire... Ese pecado lo está cometiendo mal. A mí este... Él representa a la OEA. Pero también lo estamos cometiendo nosotros como Estado de El Salvador. Dejemos atrás la percepción si es gobierno, si es gobierno... El Estado de El Salvador, representado por el órgano ejecutivo, está cometiendo, a mi juicio, algunos deslices que nos van a quedar en historia de El Salvador. Porque que nos diga el secretario general de la OEA, en sus declaraciones, y quiero leer esto puntual, dice, en cuarto lugar, las acciones del gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración, y que cite como una de las situaciones por las cuales también la OEA no está de acuerdo, que es la ley que le llamaron ley a la B, ¿verdad? Porque favorecía de alguna manera o blindaba de alguna manera la investigación en esas compras, también nos dice que hay algo que está pasando en El Salvador y que tenemos que poner atención. No digamos que ellos son culpables. Almagro está con la lista de la torre. Pero por eso volvemos. ¿Vemos a la persona o vemos la institución? Es que mire, es imposible desvincular una cosa de la otra. Correcto. Es imposible. Allí, esta señora, Almagro está actuando en base a lo que dijo Norma Torres, una señora que es congresista, es una de las 435 congresistas que hay. Entonces, eso tiene importancia y no la tiene. Depende de si es certero. Imagínense, empezó, no había bajado el avión acusando al gobierno de una cuestión de unos ecuatorianos, de unos niños ecuatorianos. No fue en la frontera. Habló un montón de cosas. Empezó a acusar al presidente de corrupción sin tener pruebas de ninguna. Hasta la vez no las tiene. Pero hasta ahorita solo son, todas las acusaciones siempre son minorizadas. Es que en política tenemos que aprender de que en política cualquiera tira una especulación y no tenemos otro por qué estar. Claro que es política. No tenemos un tema de realidad nacional. La política a veces es un poco, ¿cómo es? Es un tema político. ¿Cómo es? ¿Remberto? ¿Qué ocurre? Ahí estamos vendiendo una imagen de lo que queremos ver, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que la señora está viniendo y empezó a armar un chambre y a desinformar. Le garantizo que la embajadora nueva, yo le digo embajadora porque va a ser embajadora, la Yen May, viene a suavizar, viene a suavizar las cosas porque sabe que recibieron mala información en el departamento. ¿Eso está clarito? Si empieza Estados Unidos y dice, bueno, ya no queremos representantes del Salvador aquí. ¿A dónde ha dicho eso? No, no, imagínate, un escenario, un escenario, porque aquí no hablemos de política. Aquí usted es el más político de nosotros, el que tiene más experiencia, construyalo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en ese escenario? No puede ser. No va a pasar nada con los Estados Unidos. ¿Cree que no? No, mire, que no yo a la vicepresidenta digo, doce multinacionales van a ir a los estados, a El Salvador a invertir. ¿Qué quiere decir con eso? Ya está suavizando el discurso. Lo que sucede es que cada vez que hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos, habla todo, siempre habla que vamos a combatir la corrupción. Tengo cincuenta años de estar oyendo yo eso. Cada vez que entró un presidente de los Estados Unidos, vamos a combatir la corrupción. La vicepresidenta ahora en Guatemala estaba diciendo que hay una cantidad de cuatro millones de dólares para la región, incluyendo El Salvador. Es correcto. Entonces dicen, y aquí vemos algunos, hay, soy yo, hay algunos analistas entre comillas que dicen, y si nos quitan los tres, nos mandan los tres millones de habitantes, no nos van a mandar nada. Debo explicar por qué. Los Estados Unidos por los subimperios porque son inteligentes. Tres millones de habitantes allá todos pagan impuestos, los legales y los ilegales. Cinco mil millones de dólares reciben por lo menos al año de impuestos de esta gente. Y supongamos que nos regalaran los Estados Unidos mil millones a nosotros al año, que no nos lo regalan, si nos hacen préstamos a través de los bancos multilaterales, es cierto. Entonces, ellos perderían cuatro mil millones. Y eso agréguenle que nuestra gente va a hacer tareas allá que no hacen pero ni los negritos allá. Pero eso lo estamos haciendo pensando en una realidad todavía efímera. Porque aquí hay que ver desde la perspectiva geopolítica por qué el Salvador se volvió tan importante. Porque geopolíticamente somos importantes y precisamente por los tres millones. Porque se nos ocurrió cómo ha estado negociar con China cuando lo habíamos negociado. Esa es otra cosa. Este, miren, los tres millones de habitantes allá dicen como que nos están haciendo el favor. Es cierto, nos han dado trabajo. Esa gente se gana cada dólar se lo gana. Y no lo dudo. Y no lo dudo. Cada dólar se lo gana. Pongámonos a pensar. Nuestra gente allá va a trabajar. En su experiencia sabe que si se toman decisiones como país solo instruye si se toman decisiones como país que se afecten las relaciones internacionales y eso es lo que está pasando ¿por qué usted cree que no va a haber una afectación directa a nuestros hermanos salvadoreños? Por ejemplo, las remesas. No va a haber. No va a haber. Y se lo garantizo que no va a haber. Voy a porque no hubo porque no hubo en los tiempos del FPLN que ultrajaban a los Estados Unidos le quemaban su bandera. Nadie le creía. No. ¿Cómo que nadie le creía? ¿Cómo que nadie le creía? Ultrajaban. Ofendían a los Estados Unidos. Vamos a continuar con este análisis con este debate. Me parece muy interesante los puntos y los contrapuntos que cada uno está poniendo porque de esa manera nos estamos nutriendo para poder comprender mejor algunos aspectos que articulan precisamente esa parte medular. ¿Hacia dónde nos va a llevar toda esta situación que tenemos hoy en día? Bueno, el presidente de la República ha sido claro y honesto. Esos son aspectos irreversibles los que en su momento han sido los puntos cuestionados. El tema de la elección de la sustitución de los magistrados en la sala de lo constitucional, el fiscal, en fin, y otros elementos que tienen que ver precisamente también con lo que la semana vivo que fue el tema de las autónomas que estarían precisamente siendo anuladas de participar en todas las decisiones del gobierno como lo vimos a través de esta reforma. Vamos a regresar con ustedes porque me parece interesante los puntos. Gracias a nuestros buenos amigos. Vladimir García, gracias. Marcos Mena, gracias también por estar con nosotros. Marta Cedillos, Amilcar Guillén, gracias. Bueno, dice que yo no tiro mal los penaltis, dice Amilcar, por favor, hombre, señora. Aquí estamos siempre siendo pluralistas para llevarles a ustedes los diferentes ángulos de los temas. Dani, Gaby, muchísimas gracias. Mayron Colmenares, gracias Mayen Ávila, también Raúl Carpio, en fin, gracias a quienes nos están sintonizando a través de nuestra cuenta en Facebook. Usted sintoniza en directo con Ernesto López Radio, recuerde, estamos lunes, miércoles y viernes a las siete de la noche, siempre con temas importantes de país. Me voy contigo, Ulises. Bueno, Ernesto, nos vamos a nuestra primera pausa comercial de esta noche de lunes, iniciando ya la segunda semana completa del mes de junio. El sistema inmune se encarga de proteger nuestro cuerpo de virus y bacterias, manténgalo saludable con FortiPlex Gold, que es salud, calidad vivosa. ¿Te quedaste sin batería en tu automóvil? En la Casa de las Baterías contamos con servicio a domicilio. Llama al 22787512, la Casa de las Baterías, somos tu solución en Baterías. Consulta, zonas de cobertura. Llegó pedidos ya a Soyapango, bájate la app y sorpréndete. Aprovecha delivery gratis y envíos a un dólar. Llegamos. Ahora con Bancobi realiza tus proyectos con la promoción especial para empleado público. Solicita tu crédito hasta 60 mil dólares sin fiador con tasa desde el 9.5% y hasta 20 años plazo. Llama ya al 23165000 o al 22411800. Búsquenos en Facebook como Bancobi o visita nuestro sitio web www.bancobi.com.sv. Bancobi, porque tú eres nuestra razón de ser. La hora es gracias a Bancobi y son las 7 con 27 minutos. 107, 7 fuegos Conectamos con todos 107, 7 fuegos Con Chikungun, Zika y Generación Hácelo por todos. Lava, tapa, voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacenan. Cambia el agua cada tres días en floreros y bebederos. Elimina al mosquito del dengue, Zika y chikungunya. Hácelo por vos, por mí, por todos. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. así como Virogrip, lo ha hecho con nosotros siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Vijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico. Hola, mi amor. ¿Dónde estás? Aquí llegando la nueva sucursal de la Casa de las Baterías. Deja de decirme mentiras que la nueva sucursal de la Casa de las Baterías es en Lourdes y a ti te vieron en las piletas. ¿Y tú en qué andas? Tranquila, amor, es que ellos abrieron dos sucursales, una en Lourdes y la otra en las piletas. No te pongas así. Los dos tienen razón. Hay dos nuevas sucursales de la Casa de las Baterías. Una en Lourdes por la carretera que conduce de Sonzonate a San Salvador y la otra en las piletas en la Texaco por el Centro Comercial La Joya. Llámanos al 22787512. La Casa de las Baterías. Más sucursales para estar más cerca de ti. Hacelo por todos. Lava, tapa, voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacena. Cambia el agua cada tres días en floreros y bebederos. Elimina el mosquito del dengue, zika y chikungunya. Hacelo por vos, por mí, por todos. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. 2021, la era de la digitalización cooperativa ha llegado con Bancobi. Para agilizar tus operaciones personales y empresariales, Bancobi pone a tu disposición Bancobi Net, nuestra plataforma de banca en línea y app móvil donde podrás navegar y administrar de manera eficiente tus cuentas y créditos Bancobi con la seguridad y confianza que nos caracteriza. Acércate a tu atencia Bancobi más cercana o llama al 2241-1800 o 2316-5000 y solicita ya tu usuario. Bancobi Net, tu banca cooperativa donde estés. Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Birogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Birogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento. Birogrip, tratamiento para gripe y dos. Birogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad fijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. Hácelo por todos. Lavá, tapá, volteá y tirá el agua de los recipientes donde se almacena. Cambia el agua cada tres días en floreros y bebederos. Elimina al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Hácelo por vos, por mí, por todos. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Ciento, siete, siete, fuego. Nos conectamos con todos. Un gracias a nuestros buenos amigos que nos están enviando sus comentarios. Sebastián Monge, saludos, buenas noches, a lo mejor una sugerencia de esto que cada quien tenga su turno porque no se entiende muy bien. Entiendo que cada quien tiene sus diferentes puntos de vista y posturas, pero el respeto es lo más importante y por esa razón sugiere lo que está enviándonos. A ver, don Remberto González con nosotros, la licenciada Yanira Escobar también, y Zaha Cortega en un análisis en un análisis sobre la situación coyuntural de país en la cual estamos tomando como punto de partida las últimas decisiones que ha emitido el gobierno, por ejemplo, desconocer las ICIES OEA, uno, y también conocer la parte que tiene que ver con el desconocimiento de las autónomas, perdón, del sector privado dentro de las autónomas, entre otros temas que han estado debatiendo nuestros panelistas. Recuerde, estamos a través de Facebook, estamos también en Twitter, estamos, por supuesto, a través de nuestra cuenta en YouTube para que usted pueda en nuestro canal participar enviándonos sus comentarios. Saludos a José Pérez, gracias también por estar con nosotros. Carlos Solís, muchísimas gracias. Efraín, Fabián, gracias también por sintonizarnos. A ver, había quedado don Remberto de darle palabra, sí, en efecto, tómense el tiempo de dos minutos máximo para que podamos tener la opinión de todos, a lo mejor con distancia o en este caso acercarnos a los puntos de vista que cada uno de ustedes esté con él. Don Remberto. Bueno, ¿sobre qué tema? ¿Sobre el mismo tema? Bueno, sí, de hecho, le había dejado una pregunta a la licenciada Yanira Escobar, o sea, que a su criterio no veía ningún tipo de implicación. Sí, a ver, licenciada. Pasamos del tema, si quiere. Ya dijo él, bueno, yo sí considero de que las decisiones del Estado del Salvador sí iban a tener consecuencias para nuestros hermanos en el exterior. No necesariamente se tiene que ver esto como que si no trabajamos porque no haya una amistad, sino que las consecuencias de gobierno a gobierno por el tema de la reciprocidad sí se pueden dar. Estamos en medio de un juego o de una competencia, si le podemos llamar así, geopolítica. El Salvador ha quedado en medio por las decisiones que está tomando el gobierno. Yo no estoy a favor ni en contra del gobierno, quiero aclararlo, pero creo que el pueblo salvadoreño necesita escuchar de todo, no solo lo que el oficialismo quiera decir, ni tampoco la oposición. No me puedo llamar parte de la oposición porque sería darme tanto caché, pero no soy así. Sencillamente creo que sí estaría teniendo una consecuencia, solo tenemos que ver cuál es, ¿verdad? No, miren, realmente esos temores, hay gente aquí internamente y hemos visto gente que está allá afuera, eso es antipatriótico andar allá afuera hablando mal del país, hombre, eso no va a pasar, los Estados Unidos no han dicho absolutamente nada de eso, están actuando, han habido algunos problemas, pero ya vino la embajadora, hay que dejarla que actúe, la nueva embajadora que actúe y que vaya viendo, ella va a servir como catalizador para las relaciones y yo estoy muy seguro de que esto se va a arreglar en corto tiempo, así es que yo, los Estados Unidos tenemos que saber por qué dicen unos, miren, mandó una encarga de negocios, no, mandaron una encarga de negocios por la decía razón de que para que sea embajadora tiene que pasar un proceso de la cámara baja a la cámara alta por el Senado, entonces, y eso lleva tiempo y discusión, entonces, en este caso no viene ella que conoce bien todo el ámbito político y ella sabe de verdad quiénes son los verdaderos corruptos en este país, ella lo sabe, lo conoce, entonces, ella va a ser el catalizador y quien va a transmitir de verdad al Departamento de Estado la información necesaria que existe en el Departamento de Estado, pero ya les digo, siempre que otro presidente en los Estados Unidos siempre hablan de la corrupción y hablan de todo y es normal que hables de eso, pero hoy solo que hay un elemento que el Triángulo Norte, ya no hablan solo del Salvador, lo que Guatemala, Honduras y El Salvador, entonces, a mí no me gusta mucho que nos encierren en eso porque el hecho de que estemos y seamos vecinos no quiere que todos vamos a actuar igual, primeramente no tenemos el mismo territorio, no tenemos el mismo ordenamiento social, el de Guatemala es diferente, el de Honduras es diferente, el de nosotros es diferente, entonces, es más, la conectividad que tiene el presidente con el mundo, el nuestro, no la tiene el de Guatemala ni la tiene el de Honduras, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí el Departamento de Estado va a empezar a colar y a filtrar la información y se va a dar contrapuntos, contrapuntos, en los cuales el presidente Biden no ha intervenido. Yo creo que incluso incluso ha tenido cuidado la vicepresidenta en las últimas declaraciones de atacar así directamente. Yo creo que incluso las políticas migratorias más complicadas de Estados Unidos con Latinoamérica ya pasaron con el expresidente Trump. Yo creo que ahora como bien dice don Remberto, mire, cuando nosotros hacemos un cabildeo, ¿verdad? Dentro de la población salvadoreña en Estados Unidos, uno de los temas que sí es importante pero que no, no les quita el sueño es este tema, ¿verdad? De que si los van a regresar, de qué es lo que pueda pasar, al contrario, ellos están más enfocados en la generación de empleo, en lograr una situación legal. Ahí decía hoy ya salió una noticia que el TPS y 48%, sí, porque hay mucha gente que no cumple con los requisitos, pues verdad, pero eso es normal, no hay que satanizar. Es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que ha dejado entrever de que todos los que están amparados a ese programa temporal, Isaac, parece que no llenan los requisitos para obtener una ciudadanía, pero ese es un punto que es importante darle seguimiento, vamos a cerrar un poquito más de información para conocer eso. Es que lo que pasa es que ahí también depende mucho de lo mismo que se hagan la cancillería, la embajadora, etcétera, porque normalmente esta noticia de la Corte Suprema de Justicia es nueva, la vinieron diciendo desde la mes pasada, lo que resulta es que se movieron las piezas y en eso que vino la elección de la presidencia de los Estados Unidos como que se apartó un poquito el tema. Hoy con relación a las bullitas que se han hecho desde aquí, porque es más la bulla interna sobre eso que allá en Estados Unidos. Todos tenemos parientes y conocidos, aquí no se habla de eso, ni nosotros estamos temerosos de eso, aquí nos están tratando igual a los legales y a los ilegales, porque hay más de dos millones de salvadoristas que están legalmente allá, o sea, legalmente, hasta ciudadanos. De acuerdo a esa decisión de la Corte Suprema de Justicia de allá, ninguno de los que ha estado en el PPS ahora va a poder optar para ser residente con un estatus permanente. Estamos hablando de un millón de personas posiblemente, estamos hablando, pero hay más de dos millones que ya están allí que eso no les pueden rejocar. ¿Y quién les va a ayudar? Les tiene que ayudar. Ese es el lobby que tiene que hacer el gobierno. Exacto, pero a mí me preocupa quién nos representa y ahí tiene que hacer el lobby. A mí me preocupa lo siguiente, viene, usted le llama embajadora, yo le llamo encargada de negocios y habla con nuestro presidente y nuestro presidente pues no toma en cuenta esa reunión, ¿verdad? porque no nos ha informado nada al respecto de eso. Yo creo de que lo ha informado pero si lo estamos en cuenta. Mira, sí es importante saber como salvadoreños que las decisiones que toma un político sí nos afectan porque el salvadoreño común nos dice a los tres que hemos andado, ahora sí podemos hablar de política que anduvimos caminando, sabemos que el salvadoreño dice, si yo no trabajo no como y la decisión de un político no me afecta, pero sí afecta. Si un político decide tomar la decisión de aumentar un impuesto le va a afectar directamente, si un político decide que ya no va a tener relaciones con equi-gobierno del cual usted era beneficiado porque estaba dentro de un proyecto que pagaba este gobierno y este gobierno quita esa ayuda si le afecta. Nadie está diciendo que va a romper relación No, 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 es que yo no estoy hablando de eso, le estoy diciendo al pueblo que nos está escuchando que sí afectan las decisiones. Me parece que lo bueno de toda esta situación en la que estamos como salvadoreños es que ahora hasta la señora que está en la esquinita del mercado con una canasta hasta ellos están preocupados por todo lo que está pasando y sí hay preocupación no podemos minimizar ahora bien miren, a veces mis palabras suenan antisonantes porque no digo lo que quieren escuchar algunos pero sí estoy siendo la voz de otros muchos entonces habrá que determinar yo espero que más adelante podamos hablar de que las relaciones con Estados Unidos sí mejoraron sí creo que tienen que mejorar porque Estados Unidos tiene más amigos usted tiene sus amigos y si sus amigos y si usted no se lleva bien con alguien sus amigos también van a decir no, yo con este no me voy a meter porque Remberto como le creen a Remberto Remberto que urge que urge y Aníra Escobar haciendo la voz van a decir no, no si Remberto dice que este no está haciendo bien las cosas no la está haciendo bien así no va a pasar como Salvador definitivamente claro que sí pero mire esto es política es política exterior los Estados Unidos siempre mantienen una línea de política exterior para Latinoamérica y en especial para Centroamérica y hoy han han hecho un tipo de política para el Triángulo Norte que es diferente con Nicaragua el Salvador representa una fuerza laboral bastante importante para Estados Unidos y así por así debe de haber una negociación algo muy importante es el diálogo acordémonos que siempre se forman chanchullitos así políticos para llegar a una negociación a obtener algo tanto los Estados Unidos pero el gobierno ya no hacen eso estamos hablando de los Estados Unidos los Estados Unidos quieren geopolíticamente nosotros para los Estados Unidos significamos mucho más que cualquier país de Centroamérica es más me atrevería a decir que de muchos de Latinoamérica todos sabemos el sistema de magnetoreo que tienen allí en el aeropuerto sabemos que tienen embajadas más grandes de Latinoamérica aquí en El Salvador pero no es por gusto no es por algo por algo especial entonces el tratamiento de los Estados Unidos para El Salvador siempre ha sido bien diferente y va a seguir siendo diferente pero entonces creo que coincidimos que Estados Unidos es un aliado importantísimo para El Salvador claro porque se ha se ha querido desmeritar eso y el pueblo bueno ahora simplemente sabe que no hemos confundido que hoy tenemos un presidente que tiene un carácter especial porque es una persona muy singular no es como los otros que se lo agachaban la cabeza venga para acá es más yo he visto una lista que dice es que los Estados Unidos aquí no pero la dignidad del país también hay que defenderla y los Estados Unidos no les gusta la gente que no defiende con dignidad su país no les gusta a ellos les gusta que la gente les discuta y les exponga sus criterios sobre la dignidad nacional de cada país porque la política de los Estados Unidos más que todo está basada en el respeto y a ellos les gusta la gente que se van a respetar ya va a ver cómo van a respetar al presidente Bukele y eso es lo que necesitamos del presidente Bukele que respete que respete el disidente que respete aquella oposición que no está de acuerdo no porque no está de acuerdo sino que porque porque quiere decirle mire de esta manera podríamos hacerlo mejor creo que no hace falta y usted le haría caso a la gente del FMLN o a la gente de Arena que han perdido todo y que hasta ellos ya ni vaya el FMLN dos de Medardo y dos de Merino ya el FMLN prácticamente no tienen ni diputados Arena tiene catorce todos salieron por residuos pueden que dos o tres no pero cómo les va a ir usted a hacer caso si después de cuarenta años la gente dice que no se metan con ellos pero ahora tiene todo es el pueblo ya no me quiero meter con ellos pero no puso para que todos aquí aquí si ya podemos hablar de política en algo el error más grande que cree que se tiene que tenemos ahorita los salvadoreños es creer que nosotros hemos decidido eso es mentira eso es mentira si fueron a votar pero dan los números claro que sí el sistema político usted que tiene más experiencia que yo sabe que el sistema político no estaba no está legalmente para eso no estaba porque es que está así hay que hacernos esa pregunta pero es algo que mire tampoco vamos a generar incertidumbre a la gente son representantes del pueblo son representantes tenemos que reconocer que esta bancada de 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 diputados está trabajando bien tenemos que reconocer que los alcaldes están trabajando bien desde una vueltecita por Zaragoza y ahí mismo va a haber a un excelente alcalde trabajando todos los días por ese pueblo y vaya a haber yo no yo no creo que no hay que reconocer y la gente está contenta o sea le estoy por este ejemplo pero a nivel nacional está contenta mire la encuesta la encuesta de la UCA el noventa y cinco por ciento o noventa y dos pero hagamos yo les propongo algo yo les propongo algo es que no se trata de reconocimiento no hay que agradecer que hagan lo que se tiene que hacer de acuerdo a la ley sino que lo que tenemos que hacer es exigir que se hagan todavía mejor las cosas uno dos un pueblo oprimido un pueblo que baja la cabeza es un pueblo que es gobernado ¿por quiénes? ¿por corruptos? así dice usted que ha sido siempre yo yo no me siento pero 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 no ahora tenemos un presidente libertador ok pero que es lo que yo pienso que es lo que se tiene que hacer y creo que lo piensa mucha gente la división de poderes es la garantía para que nosotros tres estemos sentados aquí para que Ernesto tenga su programa y para que la libertad de expresión siga hoy hay libertad hoy hay separación de poderes pero hay otra cosa hay armonía entre los tres poderes antes no había separación de poderes mire yo he sido diputado aquí y yo le voy a garantizar es que nunca ha habido separación de poderes nunca jamás mire los de la corte suprema los elegían en casa presidencial ¿verdad? los diputados ¿cuál fue la diferencia? ahí no no los diputados ahí los eligieron los diputados mire hay un principio básico de la lógica no podemos esperar algo diferente haciendo lo mismo explíqueme don Remberto ¿cuál fue la diferencia? si los tres que eligieron los cuatro que eligieron estaban en los vacíos ¿a dónde se sometieron a un proceso? ¿usted se ha sometido a un proceso de segundo grado? oíganme ¿sabe cuál es la diferencia? ¿sabe cuál es la diferencia? el pueblo le dio el voto y cincuenta y seis diputados dice la constitución van a quitar responder a los de la corte suprema a tener así a tener así también negociaciones internas internas tenemos tenemos que que aceptar ok vamos a vamos a a ver si podemos superar un poquito vamos a ver si podemos superar un poquito digamos ya esa parte en la cual pues sin duda alguna las realidades que tiene el país son las que conllevan a cada uno de ustedes a exponer su punto de vista y lo importante es que cada quien pueda construir su propia fotografía de lo que se está mencionando esa es la naturaleza de este programa y le agradezco mucho licenciada Escobar destacar que en el contexto de las realidades que se viven pues están programas donde se les da la oportunidad para que cada quien pueda expresar y eso es lo bueno eso es lo bueno de la democracia que todavía pues tenemos en el país vamos a hacer una pausa y regresamos con los temas que sin duda alguna en la asamblea legislativa están que piensan ustedes de toda esta digamos situación en la que ahora a partir de lo que son este nuevo ejercicio legislativo le quita todo digamos potestar a lo que en el pasado eran las 23 instituciones que tenían representación dentro de esas autónomas el sector privado a través de ANEP y en la cual pues se descentralizaba algunos aspectos que tienen que ver con proyectos de país así es que vamos a hablar de eso cuando regresemos gracias a usted por estar con nosotros recuerde sintoniza en directo con Ernesto López Radio día lunes este día lunes 7 de junio gracias por estar con nosotros a quienes nos están viendo a través de nuestra cuenta en Facebook y en YouTube gracias por sintonizarnos en cualquier lugar del mundo saludos especialmente a nuestros buenos amigos que en su mayoría nos sintonizan en los Estados Unidos saludos a esa diáspora a esos salvadoreños que de verdad echan como decimos a buen salvadoreño criata verdad para poder ayudar a su familia y por supuesto enviar remesas a nuestro país vamos a ir regresamos con más vamos a nuestra segunda pausa comercial de nuestro programa de este lunes pero antes quiero recordarle a nuestra audiencia que ahora también estamos los viernes a las 7 de la noche con nuestro programa en directo con Ernesto López Radio TV Digital las defensas de tu cuerpo son las encargadas de protegerte contra enfermedades conoce como aumentar tus defensas con 50 miligramos vijosa quien sabe de calidad elige vijosa llegó pedidos ya a Sollapango bájatela y sorpréndete aprovecha delivery gratis y envíos a un dólar llegamos te quedaste sin batería en tu automóvil en la casa de las baterías contamos con servicio a domicilio llama al 22787512 la casa de las baterías somos tu solución en baterías consulta zonas de cobertura en Bancovi obtienes el financiamiento ideal para pequeños y medianos empresarios con nuestra línea de crédito prime tasas atractivas y hasta 20 años plazo obtienes financiamiento para capital de trabajo compras de materia prima adquisición de inmuebles entre otros llama ya al 23165000 al 22411800 búsquenos en facebook como Bancovi o visita nuestro sitio web www.bancovi.com.sv Bancovi porque tú eres nuestra razón de ser la hora es gracias a Bancovi son en este instante ya las 7 de la noche con 50 minutos 7777 conectamos con todos 7777 con chingungus y generación hacelo por todos lava tapá voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacenan cambia el agua cada 3 días en floreros y bebederos elimina el mosquito del dengue zika y chikungunya hacelo por vos por mi por todos ministerio de salud gobierno de El Salvador a pesar de todo hoy seguimos respirando tranquilos porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor entendemos que la distancia por el momento es física pero con el corazón nos abrazamos para protegernos así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre de la familia Virogrip a la tuya queremos seguir cuidando tu salud porque así somos los salvadoreños Virogrip tratamiento para gripe y tos Vijosa mantenemos la distancia pero seguimos unidos con esperanza lea detenidamente las instrucciones del empaque consulta a su médico hacelo por todos lava tapá voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacena cambia el agua cada 3 días en floreros y bebederos elimina el mosquito del dengue zika y chikungunya hacelo por vos por mi por todos ministerio de salud gobierno de El Salvador vivimos en tiempos de cambio lleno de muchos desafíos que juntos hemos superado por más de 55 años siempre hemos avanzado de la mano contigo hoy es tiempo de seguir juntos y demostrar lo grande que somos en Bancovi creemos en un mejor mañana nuestra mayor motivación es ver tu crecimiento y ser parte de las sonrisas que llevas día con día alcanzando tus éxitos porque tú eres nuestra razón de ser Bancovi tu banco cooperativo visionario un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado pero dicen que después de una tormenta viene la calma Virogrif lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros pero por ahora Virogrif quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento Virogrif tratamiento para gripe y dos Virogrif nos unimos contigo en esperanza salud calidad fijosa lea detenidamente las instrucciones del empaque consulte a su médico hacelo por todos lava tapá voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacena cambia el agua cada tres días en floreros y bebederos elimina el mosquito del dengue zika y chikungunya hacelo por vos por mi por todos ministerio de salud gobierno del salvador 107 7 fue conectamos con todos bueno gracias nuevamente por estar en sintonía del directo con Ernesto López Radio son las 7 de la noche con 53 minutos 7 de la noche con 53 minutos acá ahora San Salvador El Salvador transmitiendo para todo el mundo a través de Facebook a través de también estamos en YouTube muchísimas gracias a nuestros buenos amigos que nos sintonizan en el extranjero a ver la cualquier empresa con intereses particulares podrá estar en las juntas directivas de instituciones que manejan obviamente los presupuestos en el caso de las instituciones 23 autónomas de las cuales se reformaron sus estatutos y por las cuales ahora ya no va a ser contestativo el hecho de conocer proyectos y tenerlos desde luego bajo la designación como se hacía anteriormente ¿qué ha pasado? Don Roberto usted viene del sector privado usted viene también representar a los medianos y pequeños empresarios recuerdo claro si mire inclusive yo en mi época fui hasta directivo representando a la pequeña empresa y conozco bien el tema le voy a decir ya era tiempo de que esto se diera esa reforma no es posible aquí es cierto que la bien representativa pero también hay un montón de organizaciones de la pequeña y media empresa que también necesitan estar representados entonces yo siento que ahí se está cometiendo un tipo de injusticia una injusticia histórica sobre el ordenamiento de las organizaciones empresariales que en este momento hay que yo aplaudo yo aplaudo realmente eso porque a pesar de que yo durante mucho tiempo representé a la empresa privada en muchas en muchas acturas pero creo de que era injusto es injusto ya de que las demás también participen hombre todos somos salvadoreños todos tenemos un criterio todos tenemos tenemos que tener la oportunidad de influenciar digamos con nuestras buenas prácticas como se deben de conducir estas gremiales y más que todo de que eso se maneja con nuestros impuestos y los impuestos los pagamos todos desde el más humilde hasta el más incompetado tenemos que pagar impuestos si ya por muchos años habíamos tenido esa deuda pendiente con con los sectores menos representados en estas autónomas y igual yo aplaudo la decisión verdad porque tú eres empresario también tú sabes muy bien qué significa tener una sobreventaja en una junta directiva junta de gobierno cuando se trata de destinar proyectos grandes exactamente y eso ha pasado por más de 30 40 años y los sectores menos favorables los menos beneficiados siempre han estado en medio del sándwich verdad en donde ni se sube ni se baja ni tampoco hay progreso y creo que eso hará de que elementos importantes como se habla mucho de los emprendedores pero hay una gran diferencia entre aquel que emprende un negocio con 100 mil dólares y aquel que emprende un negocio con 50 dólares o con 100 dólares esos que emprendemos con 50 100 dólares y que hemos ido creciendo que nos ha costado nunca hemos tenido representatividad en estas autónomas y es importante creo que somos un porcentaje grande dentro de la economía que generamos empleo ya sea directo o indirecto ya sea que generemos cuotas patronales o no que sea dinero informal pero realmente entra hay un flujo de dinero muy considerable y que a la hora de asignar proyectos de asignar liderazgo de decidir que se hace con los presupuestos de estas autónomas siempre se han visto favorecidos aquellos pequeños grupos empresariales que son magnates incluso que sacan el capital del país y que dejan aquí aquellos que nos quedamos trabajando a pie que nos quedamos trabajando por por nuestras familias no por mantener el yate verdad ni por mantener una mansión sino que por mantener a nuestras familias buscando otros proyectos en otras en otras instituciones generando tal vez ingresos que van de de hoy me entra y hoy me lo gasto pues verdad entonces yo creo que es importante este paso que se ha dado este salto y que tal vez no eliminar completamente verdad pero si darle la oportunidad a aquellos que siempre han sido olvidados yo aplaudo la decisión yo estuve presente ese día que se hicieron las todas las reformas estuve acompañando en asamblea legislativa y realmente se nota pues que las cosas están siendo diferentes aquellos lobbies que antes llegaban grupos empresariales a presionar por votos hoy ya no se da entonces no lo vi ni lo he visto verdad entonces yo creo que es favorable yo creo que es muy muy positivo que hoy tengamos más representación de los sectores informales de los emprendedores que de verdad emprendemos con dificultades y que los proyectos vayan a la gente más necesitada es que los lobbies ya no se dan porque ahora van en casa presidencial y ahí vienen las decisiones es fácil solo puchar el botón verdad para lo que te han dicho sin tener una mayor discusión sin embargo en este caso yo sí coincido con los dos compañeros en relación a que si era necesario porque la representatividad dentro de una junta directiva o un órgano de dirección de autónomas que principalmente son en las que pertenecen siempre es importante ahora lo que yo estoy viendo es la finalidad qué bonito que fuera como lo está planteando nuestro amigo aquí nuestro joven empresario como lo está planteando la voz de la experiencia con don Remberto pero yo creo que la intención es lo que tenemos que analizar me decían no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas porque son las peores podemos estar pensando que la reforma llevaba ese componente de una justicia representativa en las instituciones pero también existe la posibilidad de que esta representación ahora cambie y sea alineada porque una cosa es que exista armonía y otra entre los poderes del estado y otra cosa es la separación de poderes la armonía es una es una potestad una facultad y una obligación que tiene el presidente de la república la presidencia de la república de fomentar en el salvador como tal situación que por el momento no la estamos viviendo la ANEP como tal tenía una representación de la población de algún sector de la población pero si estoy de acuerdo en que hacía falta que esa representación se abriera pero a mi juicio la reforma aunque llevo ese componente acá el compañero nos puede decir lleve ese componente de una participación más abierta por parte de otros sectores que también están representados por medio de asociaciones y fundaciones no gubernamentales ahora hay una contradicción porque hace un par de meses hace un par de semanas perdón nuestro presidente salió diciendo de que las asociaciones eran malas pero ahora resulta de que vamos a abrir la posibilidad de que exista más participación de esas asociaciones de las que él llamó malas generalizando para mí generalizar es el primer eje es un es una injusticia es el primer paso para cometer injusticias porque ni todos pensamos igual ni todos estamos en la misma dirección pero si todos debemos de buscar un punto de equilibrio ese es el juego de pesos y contrapesos creo de que la decisión ha sido tomada ya no podemos discutir más porque de alguna manera pues la imposición que hay o la disposición que hay de la asamblea legislativa en su mayoría hacia las decisiones del ejecutivo pues va a haber un momento en el que yo creo que vamos a tener hasta un cheque en blanco de las decisiones que va a tomar la asamblea legislativa le decía señor presidente todo lo que usted haga es bueno y aquí están ya los decretos solo mande publicar y póngale texto porque lo que ya no tenemos es una discusión es que esa es especulación no es verdad es más cuando hablan aquí de dictadura tampoco no 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 yo no hablo de dictadura y yo quisiera que me dijera cuando hablan de dictadura si hay un preso político en este país le digo la representación que nos ocupa en este momento es de la usted fue diputada si fue diputado claro yo fui candidata yo fui candidata y dentro de mi propuesta yo llevaba propuestas reales porque yo no esperaba yo no entendía cuando yo andaba en discusión con los colegas que iban yo no entendía déme un minuto sí 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 mire este lo que nos ocupa en este momento es la representatividad de la de los empresarios chiquitos medianos grandes y como dice Ortega es necesario también el ochenta por ciento del quehacer económico de este país representa la pequeña empresa y la microempresa era injusto de que no tuviesen su representación me entiendo entonces cómo es posible de que nosotros en la pequeña empresa el ochenta por ciento de la producción el empleo y que nos tuviéramos representados y cuando llegaban a las autónomas quienes hacían los grandes negocios los mismos de siempre y eso no es posible ya en este país la gente ya cambió el pensamiento nuestro ya cambió ya no nos dejamos pues me explico entendemos yo entiendo yo conozco mucha gente de la NEP muy buenas personas excelentes personas ahí los que comenzaron de abajo y han crecido pero también ahí hay malos empresarios yo fui yo fui representando la pequeña empresa fui directivo en los ochenta por cierto exactamente es más estuve diez años en CEPA fui presidente de FIGAPE en varias ocasiones estuve en el seguro social miembro del consejo directivo amor nos quita conocimiento en este caso yo creo que el país está cambiando y si queremos mejorar el país de verdad tenemos que hacerlo más democrático pero democrático de verdad no una democracia disfrazada ni prefabricada de eso se trata y yo entiendo que las intenciones de este gobierno hacia eso van ¿entiendes? lógico eso abre vida porque los intereses en este país han sido grandes y acaparamiento de las oportunidades por años no estamos hablando yo me atrever desde los doscientos años para acá y cuando era diputado usted ¿cómo trabajaban? había en esas reuniones que dice ¿de qué? que dice el compañero que ahora ya no hay mire antes todo el mundo llegaba ahí a ver a sus diputados porque lo financiaban ellos ellos financiaban a unos diputados ellos llegaban a hablar con sus diputados en el caso del PDC pues llegaban a hablar con parte en el caso del otro con otro en el caso del PDC no porque ahí estuve con otro pero todo era negociación pero quienes tenían capacidad de negociación así eran los grandes los contentados no la gente humilde que son empresarios hay gente que quiere llegan los ministros las señoras las señoras del mercado no pueden llegar a la asamblea y a pedir un favor mire hasta había una institución que llamaba Figa Pela cuando yo fui presidente que atendía a los pequeños y medianos empresarios ¿sabe qué pasó? va a depresionar hasta que las deshicieron Paco Flores la deshizo porque empezaron a presionar a decir que no servía cuando era la única que servía de verdad pero el PDCN le ayudó mucho a Paco Flores no a Paco Flores no tanto pero sí siempre mantenían alguna relación con Garena siempre mantenían una relación con Garena es bueno saber todas estas cosas porque yo discrepo en la manera en que se están llevando ahorita las situaciones en la asamblea legislativa porque yo creo que no es no es de la manera la independencia de poder quisiera lo mismo y estoy de acuerdo con esa reforma porque quiero dejar claro estoy de acuerdo con esa reforma que la NET no sea la única representante porque ahí había injusticia y además tenemos a nuestro amigo Ortega que es un empresario usted ha sido un representante de los pequeños empresarios todavía soy presidente de la federación dentro de mis propuestas ya voy a crear crear la primer la primer cooperativa para mujeres en el mercado porque yo sí he llevado propuestas para la madre en el mercado espero que la asamblea espero que la actual asamblea responde hay cooperativas en el mercado central lo que pasa es que no les dan la importancia ni les dan el alimento económico como para que lo que sucede en la actual asamblea lo que sucede ahorita en la actual asamblea es que todo lo que se hizo antes aunque llevase un trabajo hecho no importa porque estaba malo vaya yo dejé presentada una propuesta yo se la voy a volver a presentar pero dejé una propuesta presentada que era crear la primer pensión básica universal para mujeres mayores de 70 años que no han cotizado el sistema de pensiones estas que son las madres también los hombres porque la mayoría que crían a los hijos usted lo cría una mujer a mi amigo aquí Ortega también lo tuvo que crear su mamita o alguien a todos nos ha creado una mujer y esa mujer estuvo mejor económicamente la mujer y el papá es la pareja es la pareja pero la mamita se quedaba ahí el hombre salía a trabajar y cotizar y la mamita bueno yo creo que al final de cuentas creo que todos estamos de acuerdo de que esta reforma tenía que darse que ha llegado un momento en donde aunque a alguno no le guste pero tenía que llegar y hay que esperar a ver cómo reacciona el mercado cómo reaccionan las situaciones qué es lo que pasa de aquí en adelante aquí lo vamos a poder ver de aquí a tres meses seis meses que las asociaciones no se politicen verdad qué ha sucedido cuando estaba un gobierno era de este cuando estaba otro eso es lo malo del tema de las asociaciones hay muchas buenas yo conozco muchas pero es parte de la especulación especulemos en positivo ojalá que eso nos pase voy a hacer una pausa ok interesante esta tarde la comisión política inició la cuenta regresiva para poder de alguna manera lograr llevar a cabo la jornada de entrevistas para elegir los magistrados de la corte suprema de justicia así es que es un tema también muy interesante que me gustaría comentarlo con ustedes y por supuesto también creo que debimos haber comenzado por ese punto que tiene que ver precisamente con las dos años del cumplimiento de gestión del gobierno del presidente que le dan por cierto las últimas bueno las encuestas que hemos conocido de la UCA y la universidad Francisco Gaviria como también de la prensa gráfica muy buena calificación y ponderación por parte de las autoridades vamos a hacer la pausa y regresamos hablando de esos temas gracias a ustedes tres como panelistas que pues han estado muy pero muy atinados con sus comentarios cada uno desde su propia trinchera haciendo los análisis y por supuesto generando los insumos pertinentes para que nuestro público nuestra población la que nos está viendo la que nos está escuchando pueda formarse su propio criterio gracias a todos nuestros buenos amigos por estar participando vamos contigo Ulises es momento para nuestra tercera pausa de esta noche de lunes llegó pedidos ya soy Apango bájate la app y sorpréndete aprovecha delivery gratis y envíos a un dólar llegamos en Bancobi obtienes el financiamiento ideal para pequeños y medianos empresarios con nuestra línea de crédito PYME tasas atractivas y hasta 20 años plazo en Bancobi obtienes financiamiento para pago de planilla adquisición de negocios tecnología y energía eficiente entre otros llama ya al 23 16 5000 al 22 41 18 00 búscanos en Facebook como Bancobi o visita nuestro sitio web www.bancobi.com.sv Bancobi porque tú eres nuestra razón de ser y algo nuevo está pasando y sabes qué es llegó a El Salvador pedidos ya la app de delivery más grande de Latinoamérica descárgate la app en Google Pay o en App Store y aprovecha delivery gratis de tus restaurantes favoritos o mandados a un dólar por tiempo limitado pide lo que quieras en pedidos ya la hora es gracias a pedidos ya la app de delivery más grande de Latinoamérica ya ha llegado ya a El Salvador en este lunes 7 de junio son las 8 de la noche con 9 minutos Hacelo por todos lava tapa voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacena cambia el agua cada 3 días en floreros y bebederos elimina el mosquito del dengue zika y chikungunya hacelo por vos por mi por todos Ministerio de Salud Gobierno de El Salvador un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado pero dicen que después de una tormenta viene la calma Virogrip lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros pero por ahora Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento Virogrip tratamiento para gripe y dos Virogrip nos unimos contigo en esperanza salud calidad fijosa lea detenidamente las instrucciones del empaque consulte a su médico 2021 la era de la digitalización cooperativa ha llegado con Bancovi para agilizar tus operaciones personales y empresariales Bancovi pone a tu disposición Bancovi Net nuestra plataforma de banca en línea y app móvil donde podrás navegar y administrar de manera eficiente tus cuentas y créditos Bancovi con la seguridad y confianza que nos caracteriza acércate a tu agencia Bancovi más cercana o llama al 2241-1800 o 2316-5000 y solicita ya tu usuario Bancovi Net tu banca cooperativa donde estés hacelo por todos hacelo por todos tapá voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacena cambia el agua cada tres días en floreros y bebederos elimina el mosquito del dengue zika y chikungunya hacelo por vos por mil por todos Ministerio de Salud Gobierno del Salvador a pesar de todo hoy seguimos respirando tranquilos porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor entendemos que la distancia por el momento es física pero con el corazón nos abrazamos para protegernos así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre de la familia Virogrip a la tuya queremos seguir cuidando tu salud porque así somos los salvadoreños Virogrip tratamiento para gripe y tos Vijosa mantenemos la distancia pero seguimos unidos con esperanza lea detenidamente las instrucciones del empaque consulta a su médico hacelo por todos lava tapa voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacena cambia el agua cada tres días en floreros y bebederos elimina el mosquito del dengue zika y chikungunya hacelo por vos por mi por todos Ministerio de Salud Gobierno del Salvador 107 107 107 Fuego y por supuesto y por supuesto también a quienes nos están viendo a través de nuestra cuenta en Facebook y también en YouTube bueno hay un tema importante en la asamblea legislativa y que tiene que ver precisamente con la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por lo cual este día la Comisión Política arrancó precisamente con las entrevistas pertinentes de todos los aspirantes hay varios de ellos Jaime Campos que estuvo en Fomilenio por cierto se entrevistó este día también están otros profesionales que están buscando participar de este concurso de elección que va a llevar a cabo uno de ellos es Francisco también que estuvo precisamente como superintendente de Francisco Díaz estuvo como superintendente de competencia total hay muchos profesionales por ahí que también han estado buscando una plaza y en esta entrevista que la Comisión Política ¿cuál es la lectura que está vamos a ver comienzo contigo Ortega? yo creo que es una es una nueva oportunidad para el gobierno de demostrar verdad que se van a tomar buenas decisiones hay que tenerla hay que hay que ver el vaso medio lleno y no siempre criticar y criticar y criticar de hecho yo creo que uno de los errores que se comete es simplemente esperar de que este gobierno fracase y que todo le salga mal pero yo creo que los elementos que están participando en esta elección tienen algo que aportar a este país de otra manera no estuvieran participando y obviamente ya sabemos de que van a haber decisiones que van a ser muy claras dentro de la asamblea a la hora de las elecciones yo creo que no debemos de asustarnos cuando veamos cosas que realmente para los que son llamados la oposición o los de la esquina puedan empezar a cuestionar verdad si el pueblo ha elegido el pueblo ha dicho que esto es lo que quiere para el país y en ese momento pues las elecciones de segundo grado pues ahí se van a llevar a cabo y definitivamente vamos a tener algo que va a estar siempre a favor y afín a los intereses del pueblo afín a este gobierno y la verdad es que no habría mucho que discutir en ese tema va a pasar lo que hubiese pasado si hubiese hecho lo mismo con el fiscal con los magistrados simplemente hoy se va a seguir el proceso que en aquel momento no se pudo seguir porque era algo urgente verdad algo que necesitaba hacer entonces podíamos seguir teniendo un fiscal que estaba completamente relacionado a un partido y que desde hace mucho tiempo se había puesto una demanda por inconstitucionalidad y ahora pues vamos a seguir un proceso yo creo que los perfiles que están hay que seguirlos viendo detenidamente no creo que nos vayamos a llevar grandes sorpresas ya sabemos cómo se están manejando las cosas y sobre todo pues que va a ser algo que permita que este gobierno siga trabajando fíjate que la bancada ha posteado un tuit en el que dice lo siguiente hace tres horas la bancada de nuevas ideas será muy meticulosa con cada uno de los candidatos que estén siendo entrevistados tenemos una corte suprema que responda y defienda los intereses del pueblo y no los de un partido político como se hacía en el pasado nuestro compromiso es hacerlo justo ¿qué piensan el resto? pues yo creo que es lo que estábamos lo que estábamos mencionando la no podemos ponernos a criticar todo solo por criticar verdad y decir que todo es malo solo porque es la bancada hacían o porque ten nuevas ideas o porque ten allí bukele yo creo que tenemos que tener la madurez política para reconocer y saber de que este país se ha llevado por una mala dirección por muchísimos años en donde los favores han sido cobrados políticamente y que hoy estamos a las puertas de una de cambios en el país como ya lo decía Remberto verdad el país la ciudadanía sea el porcentaje que sea que haya salido a votar esa fue la gente que decidió y ellos son los que van a decidir los que están en la asamblea meticulosamente como bien dice la bancada quienes van a ser los elementos que van a ser escogidos obviamente que no estén involucrados o que no se ven ligados a los favores del pasado donde nos permita retroceder sino que al contrario que dejen que este gobierno trabaje que las cosas buenas sigan adelante y si hay cosas que mejorar pues hay que mejorarlas pero no podemos simplemente ver todo como negativo porque ya ya vi varios comentarios verdad de que van a escoger a personas que les hagan favores y otra vez vamos a volver con los temas de que antes se hacían y hoy también se vuelve a hacer sí pero lo que se está haciendo hoy es porque el pueblo así lo ha decidido por una gran mayoría y eso siempre va a haber que respetarlo pues la de la gran democracia que sea el porcentaje que se hizo ellos decidieron correcto dos minutos porque el suyo don Roberto le cedo el espacio aquí las chicas vamos de último bueno tal como dijo Ortega aquí el pueblo ya dijo dio una orden dijo el pueblo vamos a elegir una asamblea con la gran mayoría para que no estén en esa riña de poderes queremos armonía queremos que se trabaje conjuntamente la separación de poderes no quiere decir riña ni enfrentamiento lo que quiere decir es que tienen que tener un objetivo común en beneficio del pueblo la justicia ustedes dos sabemos la clase de justicia que teníamos antes la justicia selectiva ojalá que no haya justicia selectiva que sea justicia de verdad porque lo justo yo también soy abogado le enseñan a uno en el decálogo que cuando se enfrenta a la justicia con la ley hay que hacer lo justo entonces eso queremos nosotros y que ojalá la asamblea legislativa donde hay 64 diputados o sea hasta 8 diputados de sobra le dio el pueblo para que elijan y realmente creo yo que están ellos con la buena intención de hacer de que este país cambie de verdad y que se enrumbe hacia un progreso y no solo económico un progreso moral un progreso social un progreso donde todos los salvadoreños nos sintamos a gusto en nuestro país yo creo yo estoy optimista realmente don Remberto urge estudiar otra vez teoría general del estado la separación de poderes no es eso la separación de poderes no es la armonía entre los diferentes órganos de estado eso es otra cosa eso es bueno pero no es hay que decirle al pueblo lo que realmente es la separación de poderes la democracia está sentada en la separación de poderes y que implica que cada uno cumple un rol constitucional y legal que es la ley que es la constitución usted como diputado como ex diputado nos puede dar una catedral de eso pero medianamente podemos decir que es todo aquello que sea un consenso social que se toma desde una legislación en este caso los representantes del pueblo son los diputados entonces no es que el diputado que vote en contra de algo que de una moción de ley del presidente de la república es que esté en contra de él amigo sino que la asamblea legislativa sí pero la asamblea legislativa pero la asamblea legislativa debe de garantizar esa separación de poderes para que obtengamos diferentes resultados porque mire algo que ustedes saben que los seres humanos tenemos que guardar siempre es nuestra postura y nuestra palabra no puedo estar en este momento hablando una cosa de del gobierno porque no porque me conviene hablarlo así y otro día lo voy a hablar de otra forma porque me conviene hablar de otra pero ahorita son mitos son mitos minutos son mitos minutos y para usted la separación de poderes es que rilla entre los poderes la separación de poderes es que cada uno cumpla su función legal la función que están desempeñando dentro de un estado cuál es la verdadera separación de poderes cuando los diputados no tengan que levantarle la mano de sometimiento al órgano ejecutivo y puedan pensar por ellos mismos si esta propuesta de ley puede ser mejorada o es más pueden presentar sus propias propuestas porque así debería de ser eso es tener resultados diferentes no podemos hacer lo mismo teniendo y querer tener resultados diferentes cómo es que ahora vamos a hacer un proceso porque antes nos urgía sacar a los que no nos convenían cómo es que ahora vamos a realmente cumplir un procedimiento y antes nos lo saltamos no podemos tener un buen resultado evadiendo las leyes y menos si esa evasión de leyes viene del órgano ejecutivo del órgano judicial judicial o del órgano legislativo en este caso yo sí espero que ellos rectifiquen su plana porque si es cierto uno 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 sí bueno sí ya no van a poder ya lo he hecho a lo hecho pecho decimos en los salvadoreños pero en este caso no podemos esperar que ellos cumplan incumplan las leyes y por eso van a ser buenos funcionarios la garantía del debido proceso la garantía del principio de legalidad usted que es abogado sabe es la garantía que todos vamos a gozar de una libertad ahorita lo que le han hecho a Ernesto Maiso porque como es él es político y es es como se llama ex candidato y ex alcalde todo mundo se ha ido en contra de él pero qué tal don Remberto si usted ahorita habla bien bonito del gobierno y también Ortega pero si un día a ustedes se les ocurre cambiar de postura como ya lo ha hecho en alguna medida el compañero Ortega usted tal vez no se ha alineado bastante al océano pero y qué tal si se les ocurre cambiar de postura yo muchos me dicen mira que valiente te mantienes en esto no es que no es valiente es que hay mucha gente si ando delinquiendo me van a ir a traer si ando delinquiendo me van a ir a traer así como está ahorita por ejemplo le decretan orden de castigo administrativa y va a dormir a Mariana con vaca si me ando apropiando de las retenciones de los mire del IVA y se lo inventan esto fue un tiempo de dictadura usted conoció las dictaduras militares pues sí claro y qué hacían le inventaban y ahora qué están haciendo no están agarrando y cree usted que le están inventando no lo que me parece es que no debemos variar el proceso que le pongan todo lo que le tengan que poner él ya la veía venir él sabe él sabe perfectamente mire ni usted es abogado ni yo menos y ni quiero serlo sino que lo que yo quiero es que se respete el estado de derecho el principio de legalidad y las leyes porque mire elegí estudiar derecho porque creo una justicia y la justicia no solo está no está solo en una pared no está en una ley la justicia se hace y cómo se hace respetando las leyes como funcionarios públicos lo primero que hacen es decir que van a cumplir la constitución pero ahora ya no me gusta la constitución la voy a cambiar y la voy a hacer a mi medida es cierto ha sido convulsionado el salvador y esta constitución creo que usted fue parte de los que estuvo en estreno son puntos de vista son criterios políticos aunque usted diga que no son criterios políticos y sabe que vamos a compartir vamos a compartir teoría general del estado para que hablemos sobre lo que es la verdadera separación de poderes la separación de poderes mire la separación de poderes que cada poder decida exacto y está decidiendo en este momento un sometimiento y usted porque dice que está sometido y levantando la mano juro hacer todo lo que diga eso es otra cosa eso no es otra cosa eso es un acto político eso no es otra cosa es un sometimiento no no es un sometimiento mire es un acto político el hablar peorativamente de los diputados es una esquina pero son representantes del pueblo también no lo representan a usted dígame usted no lo representan a usted pero representan a usted y usted le está diciendo al pueblo que no lo representan déme un minuto esos señores estaban en una esquina el presidente como iba a decir fulano se echa una hora mencionándonos allá dijo en una esquina los señores de la esquina don Roberto ¿dónde nació usted? ¿dónde nació usted? ¿cómo dice su? yo y Salvador ¿eh? ¿y Ortega? también yo también entonces mire yo puedo decir ¿y cómo quiere que lo traiga? ¿y la de El Salvador? ¿y la de El Salvador? ¡ay, Rimbardo de El Salvador! ahora bien ¿y por qué? ¿y por qué les molesta que estos que están en apenas una esquina solo porque no dicen lo que quieren escuchar ya no son representantes del pueblo y que todos votaron por un mismo partido nadie les ha dicho aquí todavía existe la democracia y la representatividad y la representatividad es lo que tenemos ahora vamos a hacer una pausa me la están pidiendo y regresamos con las conclusiones de los temas que hemos abordado con ustedes gracias por situizarnos a esta hora de la noche son las ocho con veinticinco minutos ocho veinticinco minutos gracias por estar con nosotros última pausa de nuestro programa de esta noche las defensas de tu cuerpo son las encargadas de protegerte contra enfermedades conoce cómo aumentar tus defensas con zinc cincuenta miligramos vijosa quien sabe de calidad elige vijosa llegó pedidos ya a Soyapango bájate la app y sorpréndete aprovecha delivery gratis y envíos a un dólar llegamos te quedaste sin batería en tu automóvil en la casa de las baterías contamos con servicio a domicilio llama al veintidós setenta y ocho setenta y cinco doce la casa de las baterías somos tu solución en baterías consulta zonas de cobertura en Bancovi obtienes el financiamiento ideal para pequeños y medianos empresarios con nuestra línea de crédito PYME tasas atractivas y hasta veinte años plazo obtienes financiamiento para capital de trabajo compra de materia prima adquisición de inmuebles entre otros llama ya al veintitrés dieciséis cinco mil o al veintidós cuarenta y uno dieciocho cero cero búsquenos en Facebook como Bancovi o visita nuestro sitio web www.bancovi.com.sv Bancovi porque tú eres nuestra razón de saber y algo nuevo está pasando y sabes qué es llegó a El Salvador pedidos ya la app de delivery más grande de Latinoamérica descárgate la app en Google Play o en App Store y aprovecha delivery gratis de tus restaurantes favoritos con mandados a un dólar por tiempo limitado pide lo que quieras en pedidos ya la hora es gracias a pedidos ya la app de delivery más grande de Latinoamérica que ha llegado ya a El Salvador en este lunes siete de junio son las ocho con veintisiete minutos un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado pero dicen que después de una tormenta viene la calma Virodrip lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros pero por ahora Virodrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento Virodrip tratamiento para gripe y dos Virodrip nos unimos contigo en esperanza salud calidad fijosa lea detenidamente las instrucciones del empaque consulte a su médico hacelo por todos lava tapar voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacena cambia el agua cada tres días en floreros y bebederos elimina el mosquito del dengue zika y chikungunya hacelo por vos por mi por todos ministerio de salud gobierno del salvador hola mi amor donde estas aquí llegando la nueva sucursal de la casa de las baterías deja de decirme mentiras que la nueva sucursal de la casa de las baterías es en los urdes y a ti te vieron en las piletas y tu en que andas tranquila amor es que ellos abrieron dos sucursales una en los urdes y la otra en las piletas no te pongas así los dos tienen razón hay dos nuevas sucursales de la casa de las baterías una en los urdes por la carretera que conduce de Sanzonate a San Salvador y la otra en las piletas en la Texaco por el centro comercial La Joya llámanos al 22787512 la casa de las baterías más sucursales para estar más cerca de ti vivimos en tiempos de cambio lleno de muchos desafíos que juntos hemos superado por más de 55 años siempre hemos avanzado de la mano contigo hoy es tiempo de seguir juntos y demostrar lo grande que somos en Bancomi creemos en un mejor mañana nuestra mayor motivación es ver tu crecimiento y ser parte de las sonrisas que llevas día con día alcanzando tus éxitos porque tú eres nuestra razón de ser Bancomi tu banco cooperativo visional a pesar de todo hoy seguimos respirando tranquilos porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor entendemos que la distancia por el momento es física pero con el corazón nos abrazamos para protegernos así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre de la familia Virogrip a la tuya queremos seguir cuidando tu salud porque así somos los salvadoreños Virogrip tratamiento para gripe y tos Vijosa mantenemos la distancia pero seguimos unidos con esperanza lea detenidamente las instrucciones del empaque consulta a su médico hacelo por todos lava tapa voltea y tira el agua de los recipientes donde se almacena cambia el agua cada tres días en floreros y bebederos elimina el mosquito del dengue zika y chikungunya hacelo por vos por mí por todos ministerio de salud gobierno del salvador 107 7 fue go conectamos con todos con zika generación son las 8 de la noche con 30 minutos 8 de la noche con 30 minutos gracias por sintonizarnos el tiempo es nuestro peor enemigo realmente se nos fue el tiempo y fue muy interesante conocer con nuestros invitados Roberto González Yanira Escobar y Isaac Ortega esta noche el análisis pertinente de los temas que hemos puesto sobre la mesa que tienen que ver con la el tema de las las implicaciones que esto tiene el debate que hay en la asamblea legislativa en torno a la presencia del sector privado desde la junta al gobierno que fue reformado con estas 23 instituciones autónomas y por supuesto el último que tiene que ver con el grado de representatividad y escogitación y las entrevistas que se están haciendo de profesionales para ostentar un cargo dentro de la corte suprema de justicia a ver a dos años de el cumplimiento del mandato del gobierno del presidente Nayib Bukele sin duda alguna son todos estos elementos que se generan como parte de la reacción a manera de conclusión les voy a dar un minuto porque ya no tengo mucho más para darles comienzo con usted licenciada Escobar un minuto un minuto porque ya se nos fue el tiempo a manera de conclusión porque a manera de conclusión de todo lo que hemos debatido creo que siempre hay dos caras de la moneda y siempre es importante que las tengamos gracias por la oportunidad que se dio para que una voz tal vez disidente a lo que están acostumbrados a escuchar en ciertos espacios se esté dando eso implica que todavía la democracia existe y eso también significa que Yanira Escobar está haciendo un trabajo no solo por por el país no solo personal sino también por aquellas personas por aquel sector que cree que siendo mayoría tiene la razón las democracias nos han enseñado que la mayoría manda pero en este caso también habemos personas que no pensamos como todos y no tenemos esa visión de país pero no significa que estemos haciendo algo malo o estemos en contra de los que ya están ¿verdad? Así que agradezco un saludo para todos también a mis colegas por haber estado pues debatiendo un poco con mucho respeto y admiración a cada uno gracias a ustedes también por lo que gracias a usted a ver Roberto bueno muchas gracias miren este es lógico que un gobierno que está nuevo con un nuevo estilo con nuevas perspectivas con nuevas esperanzas pero tenemos un pueblo que está contento con este gobierno en un 95% no digo yo lo dicen las encuestas es más primera vez que tenemos un gobierno que tiene reconocimiento a nivel latinoamericano a nivel mundial inclusive ustedes pueden ver las redes allí en donde este gobierno goza de mucha simpatía no solo nacional y es que están trabajando muy bien yo siempre menciono el pueblo de Zaragoza porque como por ahí paso me doy cuenta de las mejoras van a hacer una planta de gas propano ahí en donde por lo menos 150 trabajadores van a trabajar en eso o sea que se andan moviendo no solo para embellecer los pueblos sino que también por generar empleo que es lo necesario así que agradezco y mucho gusto estar con Yanira y reconocerla y también a Ortega creo que son excelentes jóvenes que tienen mucho futuro solo que tienen que escoger un buen partido político todos deben de pasarse a hacer nuevas ideas para que ya hay que yo no soy de nuevas ideas les cuento porque ya estoy viejo y ya no me aceptan pero ustedes que están jóvenes sí hombre a ver Isaac bueno la verdad es que todos los gobiernos tienen áreas de oportunidad para mejorar pero también tenemos que resaltar las cosas buenas que se hacen no podemos estar solamente criticando como lo he dicho anteriormente de hecho eso es una de las razones por las que yo he tenido mucha distancia y porque he cambiado mucho de mis posturas porque he conocido y porque me ha acercado a ver más de cerca la realidad nacional pero realmente yo veo con mucho con mucha expectativa lo que se viene para el resto del año creo que esta nueva asamblea que está liderada pues verdad por Ernesto Castro en la presidencia los diputados y la y el equipo en conjunto de los alcaldes que están trabajando para poder sacar este país adelante algo bueno deben de estar haciendo para tener el porcentaje de aceptación que el pueblo les está dando entonces muchas otras cosas pues quedan en el tintero de aquello que son percepciones opiniones políticas según las conveniencias o como del punto de vista que cada uno lo ve pues verdad pero la realidad está ahí en la calle hay que preguntarle a la gente las encuestas lo dicen hay que ser humildes en aceptar de que las cosas tal vez son mejores de los que uno podría estar pensando si va como siempre siempre voy a decir van a haber oportunidades de mejora pero yo espero que los los salvadoreños que nos están escuchando vean en estos tres servidores que hemos compartido en esta noche el análisis crítico objetivo de lo que nosotros vemos de lo que nosotros creemos y de lo que dice la gente pues verdad así que un saludo también a ustedes que han estado compartiendo el panel aquí conmigo y a todos los salvadoreños que nos escuchan pues buenas noches y que lleguen con bien a sus hogares muchísimas gracias Isaac Ortega también a la licenciada Yanira Escobar y a don Roberto González Urge por habernos acompañado este día haber aceptado la invitación a abrir la semana desde luego a través de nuestro programa como una plataforma de mucha incidencia en la opinión de muchos salvadoreños que nos ven acá y aquellos que también están más allá de nuestras fronteras así es que muchísimas gracias a los tres quedo comprometido volverlos a invitar y por supuesto también en su momento a televisión muchísimas gracias pásenla bien en el control en el control master allá está nuestro buen amigo Raúlito y por supuesto el productor Ulises Sargueta productor digital acá nuestro productor gracias a nuestro productor local Paolo Ernesto López Jr gracias a todo por habernos acompañado en esta edición más de su programa en directo con Ernesto López Radio gracias pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todo esto fue en directo con Ernesto López Radio a través de Fuego 107.7 somos más 107.7 Fuego 107.7 Fuego conectamos con todo 107.7 Fuego con tu música en generación siempre se te pegó conectamos con todos un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado pero dicen que después de una tormenta viene la calma Viro Grip lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentro pero por ahora Viro Grip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento